Hola a todos y bienvenidos a este juego Pokémon del que no tengo ni idea. Creo que se llama Guerra contra el TDB. Se ve muy bonito. Muy buenas, mi nombre es Samue y voy a ser tu jefe en esta operación. Hace unos años que estamos teniendo conflictos en la región de Mazda con una organización llamada TDB. Necesito tu ayuda en esta operación, que hemos llamado Guerra contra TDB. El objetivo es calmar los ánimos usando los Pokémon sin tener que recurrir a violencia. Tu aventura comenzará de infiltrado en Vallecas. Te harás pasar por uno de ellos durante un tiempo. Un compañero mío te dejará información en tu casa. Busca bien, nos volveremos a ver en el Monte Gótico. Me gusta como suena eso. Para contarte todos los detalles, un saludo. Personaje. Mientras tanto, en un lugar cercano. ¡El protagonista! Qué bien, tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Vamos Dopo, que es Pao y Hijo. Espérame Nova, encima que tengo que llevar yo las maletas. No doy abasto para más. Vamos, anímate hombre, que vamos a recorrer la increíble región de Mazda. Espero hacerme con la primera medalla de gimnasio, cuanto antes. Y encontrar un rival. Sí, eso debe ser lo primero y principal. Tener a alguien para superar y mejorar. Yo no aspiro a tanto. Con tener una vida tranquila me basta. Solo espero que no me des muchas complicaciones. Bueno, cada uno con lo suyo. En marcha pues, no hay tiempo que perder. Supongo será mi rival. Nada ha cambiado. Todo sigue como estaba. ¿Este es el malo o soy yo? Por fin. Después de tanto tiempo, he conseguido llegar hasta aquí. Sano y salvo. Esto es solo principio. Conseguiré que todo el mundo se dé cuenta de quiénes somos los TDB. TDB. Cumpliré mi objetivo. Cueste lo que cueste. Wow, esa música. Espero no me hagan copyright. Pokémon. Guerra contra TDB. Remake. Vallecas. Casa de rogar. Autoguardado completo. Oh, guarda solo el juego. ¿Algo importante? Hola, soy Artie. Para mí es un maravilloso placer comunicarme contigo. Aunque sea este método. Lo hacemos de esta manera para no levantar sospecha. Te daré unos consejitos para que puedas aprobar el examen de recluta TDB sin problema. Prohibido salir de la ciudad. Bueno, este juego se ve suficientemente lindo. ¿Será aquí? Nadie pasará a nuestro querido palacio. Oh, no. Me fui al oeste. Este es hacia aquí. Creo que ahí ya comprobé mi nivel de inteligencia. Centro Pokémon. Un momento. No tienes Pokémon. Pedazo de... Ah, mi corazón. Escuela de reclutas TDB. Aquí es. Estoy concentrado para el examen. No me molestes. A su izquierda, aula de enseñanza. A su derecha, sala de combates. Arriba, laboratorio del doctor. Supermarch. Si quieres hacer el examen de ingreso, pásalas a la izquierda. Puedes estudiar un poco si quieres por los pasillos o por la clase también. Los Pokémon del jefe. Documento oficial TDB. Basado en los relatos del propio Victor. Su primer Pokémon fue un alegre Darumaka. Con la habilidad Entusiasmo. Que fallaba todos sus movimientos. Finalmente evolucionó a un gran, poderoso Darmanitan. El segundo Pokémon... Contamos con tres comandantes. Jirafa, José y Alex. Muy bien. Vamos a empezar el examen. Ya mismo. Todo el mundo que se siente en un asiento donde haya un libro, por favor. Sí. Ese libro es el examen. Así que lo pueden hacer cuando quieran. Las preguntas más difíciles del examen se centran en los miembros más importantes de los TDB. Es muy importante que sepas quiénes son los comandantes, los jefes y el doctor March. El examen consta de 10 preguntas. Para ser admitido solo se permite tener dos fallos como máximo. No, mucha suerte. Listo para hacer el examen. Sí. ¿No? Sí. ¿Quién es nuestro jefe? Víctor. ¿Quién es el mejor investigador TDP? ¿March? ¿De qué tipo es el gimnasio de Vallecas? ¡Oh, por Dios! ¿Ada? ¿Cómo se llama el líder de Vallecas? ¿Qué? Ay, contigo a Vallecas. No, abre mi... Voy a perder antes de comenzar. ¿Cuántas preguntas tiene este examen? ¿10? Muy bien, muchachos. El tiempo se ha acabado. En un momento les ofreceremos los resultados. Si habéis suspendido, tenés un intento más. Por lo que podrás hacer el examen otra vez directamente. Enhorabuena. Has aprobado el examen con una calificación de 8 fuera de 10. ¡Qué estresante! Muy bien. Este año ha sido todo un éxito. Pues tenemos la friola cifra de un aprobado solamente yo. Enhorabuena rogar a todos un aplauso para el chico. Ya puedes ir a hablar con March en el laboratorio. El resto a ponerse las pilas. Mi primer Pokémon tuve que ganármelo con un examen muy, muy difícil. Adelante, por favor. Definitivamente traicionero. Se le ve, se le ve. Al parecer ya eres oficialmente un recluta TDB. No tenemos nada especial para conmemorarlo. Pero bueno, no se te dará un informe. Ya que te harás pasar por un Inortao. ¿De los otros? ¿De los que realmente soy? Así podremos obtener toda la información posible. Mientras tanto puedes desafiar las 8 medallas de gimnasio. Pues todos los líderes son Inortaos. Para ello necesitas Pokémon. Sin embargo, no te voy a dar tu inicial tan fácilmente. Tendrás que subir por toda la Sierra de Guadarrama. Y en la Cueva Diamantina escoges a tu primer Pokémon. Si consigues esto sin problema, vuelve aquí de nuevo. De esta manera demostrarás que eres un gran fichaje. Bueno, lo dicho, suerte con la Sierra de Guadarrama. ¿Voy sin Pokémon entonces? ¿Qué carajo? Monte Gótico. ¿Esta es la Sierra Guadarrama? Bueno, con este formato de juego. Luego no sé si el volumen es demasiado para mi voz. Espero que no. La Sierra de Guadarrama es pronto será. Dominio te debe... También. Ja, ja. Dianzi, vamos por ti. Cerdo. Así dijo. Oh, es por aquí, ¿verdad? Uh, ¿quién es ese bailarín? Camino a la Sierra de Guadarrama. Prohibido el paso a personal no autorizado. Vámonos. Cueva de Guadarrama. Especies, 8. Capturados, 0. Uh, te muestra qué Pokémon hay en un área. ¿Dineros? Has obtenido unas cuantas monedas. No tengo Pokémon, así que no tengo que pelear. Es su señal. Común. Antiquemaduras. Oh, son varios. Antídoto. Legendario. Poción máxima. Guau. Pensé que iba a recibir un AK-47 arcoiris. Común, antiparalizante. Un éter raro. Me pregunto si siempre es lo mismo o si sí hay algo de suerte aquí. Uno, dos, tres. ¿Qué es aquí? Intenta encontrar el camino correcto. Yo ya me rindo. Llevo aquí dos horas y media. Me han contado algo así como D, D, W, A, 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 D. ¡Eh! La cima. Hemos llegado. D, D, W, A, 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 D. Qué difícil código, eh. Son, son las direccionales. Son las direccionales. Oh, Grandiante. ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! Ok, no voy a agarrar el Volkerona que evoluciona a nivel 50. Mejor agarro este Ferator. Vámonos. ¿Clavos? Los demás se fueron, pobrecitos. Qué tristes. Ahora tengo que... Espera. Hola, eres Rogaru, ¿verdad? ¿Quién es Artie? Un placer. Soy el maravilloso Artie. Un colaborador de los Inortaos. Que somos los que vamos en contra de los TDB. Sí, formo parte de ellos. Espero que te sirviera de... Me manda aquí mi jefe y amigo Samue para darte un mensaje. Pero antes, vamos a estos cortos comerciales. Check in my shorts. Estrenar este maravilloso Starter que acabas de pillar. Así que pero si de... Buena lección. Bueno, vamos a ver cómo te defiendes. Oh, pantalla de batalla épica versus Artie. La fuente de Artie pudo haber estado más chingona, pero... Ya ganamos. Tiene un Smirgol. Fortaleza. Defensa subió. Ey, perfecto. Bueno, no perfecto. Un poco molesto porque esto va a tomar mucho tiempo. Al menos no vas a atacarme. Eh, crítico. De nada, te funcionó. Rival se ha debilitado. Mucha experiencia. Nivel 6. Desenrollar. Perfecto. Good game. Enhorabuena. Parece que se te da muy bien manejar tu nuevo y maravilloso Pokémon. ¿No es así? Toma esto como recompensa por ganarme repartir experiencia. Básicamente Samuel te quiere transmitir que vayas al Monte Gótico para que puedas hablar a solas. Para ello, antes tienes que ir a Mostoles y desactivar la presa hidráulica. ¿Cómo salgo de aquí? Oye tú. He encontrado una ruta alternativa. ¿Quieres ir a vayas en un Pispás? No. Luego regreso. Voy a atrapar un cerdito. Perfecto. ¿Dónde está mi Swine Up? ¿Dónde está mi Swine Up? Wow, batallas ultra raras. Snow Runt macho. No, si fuera un Snow Runt hembra lo considero. Aunque tiene una buena habilidad. Déjame ir. El siguiente turno te acabo. Falló mi ataque. Gracias por al menos ser fácil de atrapar, Snow Runt. Te tendré por ahí. ¿Quién diría que era fuerte? Tiene una buena habilidad. Ok, por si no pueden ver, no vengo. Voy. No encontré un cerdito helado. Perdí contra los Pokémon salvajes porque mi Pokémon es terriblemente lento. No podía huir de nada. Y me topé con la historia accidentalmente. Nova, para un poco. Que ya no puedo más con mi vida. Me podría haber quedado en casa porque de verdad que no valgo para nada. Vamos, Dopo. Hijo, que es para hoy. No te deprimas como siempre. Y mira hacia adelante. ¿Y tú quién eres? Es la primera vez que te veo por aquí. Debí dar paso para adelante. Pero como estaba viendo hacia el otro lado. Se va a romper mi juego. Pero si acabamos de mudarnos a Vallecas Nova. A Vallecas Nova. Silencio, Ranacuajo. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues que sepas que pase lo que pase. Seremos mucho mejores que tú. Nos vamos a preparar para desafiar el primer gimnasio. Y a partir de ahí, seremos los mejores de la región. Venga, púdrete. Vamos, Dopo. Perdónala. Es que no sabe lo que dice. Y está siempre en busca de retos. Ya nos veremos por ahí. Chao. Rompí mi juego. Tuve que regresar bastante tramo. Pero creo que ahorita ya está un poco mejor. El juego aún estoy hablando con una roca. Pero al menos el juego piensa que es la persona correcta. ¿Qué Pokémon tan bonito llevas ahí? ¿Quién diría que lo he creado yo? Ja, ja, ja. Bueno. Eso hace que me coma mis palabras. Ahora eres oficialmente un TDB. Como te dije, puedes ir desafiando las medallas de gimnasio. Ya te iremos dando instrucciones. Eres bienvenido en las salas de combate de la escuela. Por si quieres entrenar. Por cierto. Toma la Pokédex. Te vendrá de utilidad. Hasta la vista, baby. ¿Vieron ese tipo de abajo con el pelo amarillo? Con él es que se supone que debería yo hablar. Y al menos hemos comenzado el juego. Diré que aquí dejaré las cosas por ahora. Tal vez tenga que reiniciar mi juego. Bueno. Gracias por ver. Haré las cosas de la misma manera. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el juego. A este formato de juego es un poco más fácil de arruinar y romperlo. Así de esta manera. Pero a ver qué sucede. Espero verlos para el siguiente video. Mañana probablemente será otro capítulo de Mother 3. Madre 3. Hasta la próxima. Suscríbanse. Bye.